En ocasión del Día Europeo en Recuerdo a las Víctimas del Terrorismo, la Unión Europea recordó a los que han muerto o resultado heridos, a sus familias y a quienes tienen que vivir las secuelas y prometió protegerlas y ayudarlas. Con ese propósito, la Unión Europea ganará en 2019 un nuevo Centro de Coordinación para Víctimas del Terrorismo, dedicado a apoyar y orientar a las personas afectadas por ese tipo de violencia en la mancomunidad. El Día Europeo en Recuerdo a las Víctimas del Terrorismo se celebra desde 2005 cada 11 de marzo, fecha del atentado terrorista que cobró la vida a casi 200 personas en Madrid un año antes. En la ceremonia celebrada en Bruselas participaron el Comisario Europeo de Seguridad Julian King, el Secretario de Estado Español Luis Aguilera y representantes de asociaciones de víctimas, así como los ministros del Interior de Bélgica, Cohen Jeans y Francia Nicole Belouvé, dos países también afectados por atentados terroristas. Con información de Marcia Vitzotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.